Soy Graciela Nadaro y te acompaño en esta noche con mi poesía. El deseo me pone en juego, desafiante convoca, espera entre cosquillas, repique de dedos en la mesa del bar de madera, repique de las gotas en el asfalto afuera, repican los pensamientos en la lenta espera, repicando y el cuore ignora el motivo de la lenta espera, de las gotas salpicando afuera, de por qué no paran mis dedos de aguantar la espera. Tu ausencia me desmorona, la evocación me eleva, tu presencia en la ausencia me enciende, sustenta la espera, apacigua la demora, acerca el encuentro, dulce delirio, loca presencia, pausero, presente. Quiero ser tu cántaro, tu luna, no agites mi parte guerrera, no agites mis aguas oscuras, encontrá la miel que guardo profundo, encontrá mi alma de niña pequeña, que tu niño juegue sus sueños arcanos, que juntos seamos una sola llama, que crezca segura en la noche serena, como en esta noche en que la luna llena, corriendo conmigo al hombro a mi noche. Amores táctiles quiero, amores concretos, amores palpables, los sentidos jugando el juego, danzando, oliendo, palpando, gustando, oyendo, olores, sabores, gritos, miradas, caricias. Encuentro de vida tendremos mañana, raro encuentro. Todo sobrepasa el momento, nosotros sobrepasando una verdad que se esconde en extraños papeles. Están y nosotros sobrevolando, los ojos en los ojos, las manos en las manos, el alma que se busca en el alma, y nosotros exprimiendo el presente hasta la última gota. Dolor, amor, fuego, romance, pasión. Todo se entremezcla, todo cobra vuelo, se ilumina, no alcanzan las palabras, juego de sentidos, la magia comienza, todo queda atrás, todo. Es un baño de luz encontrarnos, es elevación, es una caricia, en los besos, en las manos que buscan, en los cuerpos buscando esa completud, ese instante, o miles de instantes, fuera de este espacio, fuera del tiempo. Nos bebemos, con la boca nos bebemos, con las manos, con los ojos nos bebemos, con la sed infinita que atravesó desiertos. Agua de vida nos damos, besos locos, besos que sacian, manos que alimentan, ojos que encienden más la pasión. Yo te nombro, y tu nombre resuena adentro. Yo te nombro, y tu nombre desde la fuente canta. Yo te nombro, y tus manos lejanos están aquí. Yo te nombro, y tu boca sobre mí. Yo te nombro, y lo dulce florece. Yo te nombro, y mis sentidos, ay, mis sentidos. Yo te nombro, y estás, y te nombro. Anoche, anoche una casa y luna llena se derramó en mi cama. Anoche, anoche ocupó mi cama, iluminó mi cama. Hoy, noche de luna llena, que luna inundará mi cama. Quiero que me beses, desde el pelo hasta la punta del dedo gordo, pasando por el meñique también, deteniéndote en mis accidentes, en mis ríos y en mis humedales, deslizándote suavemente, sabiamente, encendiendo bosques, lunas, y llegar por fin al centro, donde mis sentidos se nublan, se unen, cantan, te cantan, elevándote, elevándome a alturas impensadas, donde todo es posible, donde todo llega, donde todo acaba, donde te hundas y resurjas, donde te beba, beba tu río, donde mi cuenco te espera, donde te aguarda el fuego, luego, remanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!